Hola a todos, en este tutorial crearemos esta composición para lo que utilizaremos los recursos que encontraréis en un link de descarga en la descripción del vídeo. Espero que os guste y sigáis viendo mis vídeos. Gracias. Vamos con el tutorial. Hola a todos. Vamos con este nuevo tutorial que comenzaremos creando un documento nuevo. 1920 x 1280 píxeles. Para comenzar traeremos las nubes. Vamos a ampliar un poco de altura y presionando mayúsculas la llevamos más o menos hasta aquí. Aceptamos. Y traemos el suelo de lava. Vamos a ganar en anchura. Añadimos una máscara de capa y con la herramienta degradado negro-blanco, presionando mayúsculas, creamos aquí este degradado. Control-D para seleccionar la capa y la deformamos de esta manera. Aceptamos. A continuación vamos a traer cielo-noche. Vamos a filtro. Desenfoque gaussiano. Y vamos a darle 24-25. Control-T. Vamos a ampliarlo un poco más porque por los bordes y esta capa la vamos a poner en modo difusión luz suave. A continuación añadimos una nueva capa. Yo la marco en naranja y con este color cogemos un pincel 100% de opacidad y 50% de flujo agrandamos el pincel y damos un toque aquí. Control-T para seleccionar y vamos a estirarlo de esta manera. Un poco así que nos cura. Esta capa la ponemos modo difusión trama y creamos una nueva capa encima también naranja con el mismo color y bajando la opacidad del pincel al 50%. Vamos a hacer una pasada por aquí y esta capa la colocamos también en modo difusión trama. A continuación vamos a traer la luna. Disminuimos el tamaño bastante y la vamos a colocar modo difusión trama damos seleccionamos la luna dos clics y ahora presionando damos un clic para separar estas dos palomillas y esta la iremos moviendo mirando la luna que se nos vaya fundiendo con las nubes. Presionamos Alt clic y hacemos lo mismo con esta de aquí. Más o menos así. Ahora le añadimos una máscara de capa con un pincel pequeño bajamos la opacidad y vamos a sacar un poco más estas nubes. Así. Seleccionamos estas capas control y hacemos un grupo que llamaremos fondo. A continuación vamos a traer la ermita. Clic derecho volteamos horizontalmente y reducimos el tamaño y vamos a colocarla aquí mismo. Ok. Añadimos una máscara de capa con el pincel negro vamos a cubrir estas partes vamos a subir la opacidad ahora un poco más grande el tamaño y cubrimos de esta manera. damos doble clic en la capa ermita y vamos a añadirle una sombra interior. Ponemos un ángulo 169 distancia 5 y el tamaño 21. Ok. Damos clic derecho sobre el efecto y creamos una capa nueva. A esa capa le añadimos una máscara de capa con el pincel color negro vamos a eliminar estos reflejos de aquí. Estas partes que se suponen a oscuras de la ermita. Así. Añadimos ahora una capa de brillo contraste como máscara de recorte y el brillo lo bajamos a menos 65. Ok. con el pincel negro vamos a descubrir estas partes. y añadimos ahora encima una capa. A esta la vamos a poner color gris ponemos color negro de fondo vamos a bajar a 30 la opacidad y 30 el flujo y vamos a oscurecer un poco estas partes en sombra de la ermita. Y vamos a esta capa la pondremos en luz suave. Ahora acercamos bastante las ventanas para trabajar mejor añadimos una capa que la vamos a llamar luz ventana y con la herramienta pluma seleccionamos la cristalera y hacemos una selección seguimos con la siguiente selección y añadir a la selección y hacemos lo mismo con las dos siguientes hecho esto vamos a alejar la imagen seleccionamos la luz ventana y con este color la herramienta degradado degradado lineal vamos a hacer un degradado en esta dirección control D para seleccionar y esta capa la ponemos en modo de fusión diferencia ahora ya traemos el farol clic derecho volteamos horizontal y reducimos mucho el tamaño y lo vamos a colocar aquí mismo presionando control creamos una capa debajo la señalamos en naranja para tenerlas localizadas y ponemos este nuevo color y con el pincel 30 de opacidad 30 de flujo vamos a dar unos toques suaves para aclarar así esta parte esta capa la ponemos en modo de fusión sobre exposición lineal seleccionamos la capa del farol y vamos a añadirle una capa de niveles como máscara de recorte y de aquí bajamos un poco para esconder un poco estos hierros de aquí y sobre la capa la máscara de capa con el pincel negro vamos vamos a subir la opacidad vamos a destapar el farol añadimos encima una capa de color naranja y con y con este nuevo color vamos a dar aquí subimos un poco el flujo también a 50 damos un toque encima de la farola esta capa la ponemos en sobre exposición lineal creamos una capa nueva encima señalada como naranja nuevo color agrandamos el pincel y damos un toque así y esta capa la ponemos modo fusión trama añadimos una nueva capa y un nuevo color agrandamos el pincel y damos un toque aquí esta capa la ponemos en modo fusión trama y vamos a bajarle hasta un 70% la opacidad seleccionamos las tres capas control g y esto será luces podemos bajar un poco la opacidad lo que creamos conveniente seleccionamos presionando mayúsculas todas las capas control g y este grupo será ermita a continuación traemos el pozo clic derecho volteamos horizontalmente y lo colocamos por aquí reduciendo un poco el tamaño un poco más abajo más o menos así podemos estrecharlo un poco más control j para duplicarlo y esta capa vamos a filtro otro paso alto y le damos 3,9 píxeles de radio y la capa la ponemos en modo superponer para darle un poco más de relieve a ahora sobre la capa de pozo primera vamos a añadirle una sombra interior le cambiamos la dirección vamos a bajar la opacidad al 70% y bajamos la distancia en vez de 5 la vamos a dejar en 4 ok encima añadimos una capa de brillo contraste como máscara de recorte y quitamos brillo un 70% sobre la máscara de capa con un pincel negro vamos a reducir el tamaño vamos a iluminar si un poco estas partes añadimos ahora presionando presionando una capa como máscara de recorte vamos a edición rellenar contenido 50% gris y vamos a poner esta capa en modo superponer con con la con la herramienta sub exponer tengo puesto una exposición de 12 vamos a oscurecer la parte trasera del pozo así así mismo vamos a seleccionar estas capas de pozo control control g y será el grupo pozo y a continuación traemos la chica reducimos el tamaño lo que creamos conviene entre una cosa así vamos a duplicarla con control j y la capa de abajo clic derecho la rasterizamos vamos a acercarnos mucho con la herramienta dedo y un pincel de pelo más pequeño de tamaño vamos a subir la intensidad a 70 un poco más pequeño aún y vamos a dar unos toques lo hacéis despacio y con cuidado para que os quede bien para que no quede el recorte del pelo tan igualado ahora vamos a coger un pincel de un pelo y vamos a sacarle unos pelos sueltos de esta manera vamos a dejarlo así lo hacéis con mucho cuidado y estas dos capas seleccionadas control para unificarlas ahora presionando control creamos una capa debajo en gris con el color negro cogemos el pincel bajamos opacidad y flujo y vamos a darle un pequeño sombreado que lo pondremos modo de fusión luz suave seleccionamos la chica brillo contraste con máscara de recorte y vamos a bajar a 60 con el pincel subimos subimos la opacidad y flujo y vamos a descubrir las iluminadas ahora ahora vamos a añadir una capa de equilibrio de color como máscara de recorte subimos hacia el rojo 30 y 30 al amarillo encima presionando alt creamos una capa como máscara de recorte vamos a señalar en naranja para saber que es un resplandor y con este color vamos vamos a pasar muy suave cerca de la ropa para darle un poquito más de luminosidad y la capa la ponemos en sobre exposición lineal seleccionamos todas las capas control g y este grupo lo renombramos chica ahora vamos a añadir estas aves y derecho volteamos horizontal vamos a reducir el tamaño una cosa así y las colocamos por aquí donde veamos conveniente así mismo y por último vamos a añadir una consulta de colores os la dejaré en la descripción del vídeo es esta y esto ha sido el tutorial espero que os haya gustado y que sigáis viendo mis próximos tutoriales muchas gracias a todos chico 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 chico